Voy a contar su testimonio por acá también para que ustedes vean que sí fue una situación terrible, pero ella sigue alabando. Mi hermana Berta, usted ha sido de bendición para nosotros. Ella, a pesar de todo lo terrible que le ocurrió, sigue alabando al Señor. Podemos decir que sí podemos sentir gozo en las tribulaciones, sí podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Ana Ramírez, mi hermana María Lourdes Rivera, Doris Maritza, Alejandra Amador. Alejandra, Dios te bendiga. No sé si estás en Siguatepeque o aquí en San Pedro, pero donde quiera que estés, Dios te bendiga a ti y a tu familia. El Señor está haciendo cosas grandes en medio de tu familia. Yo sé que el Señor ha puesto su mano de poder y nos ha demostrado a través de ustedes que realmente tiene poder. Mi hermana Julia Funes, Dios te bendiga, Doris Maritza. Amén. Qué bueno. Me gusta leer. Dios escucha nuestro clamor. Dice mi hermana Alicia, Joel Morales, yo sé, yo sé que el gozo de Dios es nuestra paciencia y nos da esa fortaleza, nuestra fortaleza y nos da paciencia. Ustedes lo han experimentado precisamente estos días. Ha sido fuerte, ha sido duro. Pero el Señor está con usted. Andresito, Dios te bendiga. Estuve con Andresito todo el día. Andresito, ni cuéntame día qué horas te fuiste, pero Dios te bendiga y gracias por ese amor, por ese servicio que Dios ha puesto en tu corazón. Dios te bendiga de nuevo. Maritza, wow, Maritza, mi compañera de primer grado, wow, no sé si recuerdas aquellos tiempos. Dios te bendiga, Maritza, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Maritza, prácticamente crecimos juntos. Nuestro, nuestro padre sirvió como pastor en Pinalejo, Santa Bárbara, allá. No voy a decir los años para que nadie empiece a calcular, Maritza, pero hace mucho tiempo de eso y la familia Figueroa fue realmente de gran, gran, gran apoyo para el ministerio de mi padre, para que el ministerio que realizó en aquella aldea de Pinalejo, Santa Bárbara. Así que Dios te bendiga. Amén, Joel, Dios te bendiga también. Nolvia Karina Inestrosa, Dios les bendiga. Carmen Sosa de Castillo. Rosy Palacio, mi hermana Rosy, Dios te bendiga. Donde quiera que estés, Dios, Dios, Dios te bendiga. Manuel Toro, Leonor García, Elisa, yo sé que estás viéndonos allá en Miami. Dios te bendiga, Eli, que yo sé que estás pasando por algunas dificultades también, pero el Señor va a proveer. Yo sé, yo lo creo. El Señor va a hacer cosas grandes. A veces ni siquiera sabemos de dónde, pero el Señor está listo para auxiliarnos, para proveer, para nuestras necesidades, para socorrernos. Y el Señor tiene algo grande, grande para tu vida. Amén. Dice Andresito que nos cuidemos, que si no es importante, nos salgamos. Buen consejo. Mi hermana Yamilet, dijeron Dios le bendiga. Mi hermana Ondina, mi hermana Yolanda, mi hermana Yoli. Esta semana también estuve hablando de usted. Qué bueno que nos está escribiendo. A mí también me alegra verla, mi hermana Yoli, que por cierto, acaba de tener un nuevo bisnieto, ¿es verdad? Bisnieta. ¡Wow! Cómo está creciendo la familia. Mi hermana Yoli es la abuela de Tita, la madre de Valeria, Tita la esposa de Roberto. Y la familia sigue creciendo, es una familia numerosa, sigue creciendo. Dios le bendiga a mi hermana Yoli. Mi hermano Héctor Julián Rodríguez, Dios le bendiga. Yo sé que usted siempre está creciendo en el conocimiento del Señor. Mi hermana Juanita, de nuevo la saludo. Usted siempre, siempre, siempre está ahí y siempre es de mucha bendición para mi vida. Mi hermana Daisy Maldonado. Mi hermana Daisy, no sé dónde se encuentra usted, pero sí la recuerdo muy bien. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su ministerio y que el Señor siempre haga algo grande en la vida de usted. Mi hermano Carlitos, Dios le bendiga. Mi hermana Cintia Maldonado, Dios te bendiga, Cintia. Qué bueno que estás en contacto a él y Dios te bendiga de nuevo. Mi hermana Xiomara Mendoza, mi hermana Xiomara. Qué bueno saber de usted. Otra vez, no sé si está en Estados Unidos, está aquí en Honduras, ella pasa viajando, pero donde quiera que esté, el Señor está con usted. Linda, estás en Port St. Lucie, en la Florida. Estás viviendo allá, en la Florida. Dios te bendiga. Claro, fíjate que yo viajo bastante a Miami a visitar a la iglesia que pastorea a mi hermana Marta, allá en Miami. Dios salva al mundo. Así que la próxima vez que esté por la Florida voy a ir a visitarte, Nena Posadas. Dios le bendiga, mi hermana. Y Dania Omar Mejía. Dios les bendiga. Mi hermano Cristóbal, qué bueno saber de usted. Mi hermano Cristóbal es un hombre que Dios utiliza con mucho, 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 mucho poder. Y él es su esposa y su familia viven en New Jersey. Y también nosotros les amamos en Cristo. Dios les bendiga. Marlon, Dios te bendiga, Marlon. Un hombre de Dios, realmente. Marlon Izaguirre, un hombre que ha soportado las tempestades así, de frente, firme. Me gusta cuando con su guitarra se graba ahí en Facebook con esas canciones hermosas. Mi hermano Cristóbal dice, Dios le bendiga. Pastor David, desde New Jersey, le amamos en Cristo. Nosotros también le amamos a usted, mi hermano Cristóbal. Alejandra, Dios te bendiga. Ahora me confirmas, estás en Ciguatepeque. Dios te bendiga, Alejandra. Qué bueno que siempre estás en contacto. Fernando, Dios te bendiga, Fernando. A ti, a tu padre, a toda tu familia, que los prospere en todo lo que ustedes hacen. Francia, Dios te bendiga. Francia, qué bueno saludarte. Francia Velázquez, mi compañera de colegio. Dios te bendiga. Mariana Ramos, Ernesto Velázquez, mi hermano Ernesto, Dios le bendiga. Mi hermana Mariana también. Bueno, mire, es tanta la lista, mi hermana Cintia, Dios te bendiga. Mi hermana Miriam, Dios te bendiga. Mira, yo sé que ustedes siempre están unidas. Una familia muy unida, la familia López. La verdad, yo sé que sí, que son muy, muy unidos. Ahí está Miriam Yahaira. Dios te bendiga. Gracias por estar pendiente de todo esto. Elvis, Dios te bendiga, Elvis. Elvis está trabajando mucho, mucho, mucho en lo que es la repartición de víveres, de ropa, de todo lo que se está dando a las personas damnificadas, a las personas que se quedaron sin hogar. Elvis, gracias por el trabajo que están haciendo ustedes como familia. Siempre están sirviendo al Señor. Mi hermana Lesquia, Dios te bendiga. Lesquia, a ti, a tu esposo, a toda tu familia. Mi hermana Lesquia es una cosechadora, una hermana que predica el evangelio. Dios les bendiga. Mi hermana Andreas, claro, tenemos un Consolador, es el Espíritu Santo que nos fortalece. Mi hermana Daisy, qué bueno que me contesta. Nos está viendo desde Minnesota. Mi hermana Daisy desarrolló un ministerio impresionante. Una mujer que ha servido en el ministerio toda su vida. Y ahora yo sé que allá en Estados Unidos sigue sirviendo al Señor. Mi hermano Mario, Dios le bendiga. Mi hermano Mario Soler. Qué bueno que está en contacto con nosotros. Mi hermana Miriam Galnaves, otra cosechadora, otra hermana ganadora de almas. Dios le bendiga. Mi hermano Víctor. Extrañamos tanto al hermano Víctor. Qué bueno mi hermano Víctor que siempre está. Ya vamos a tener tiempo de reunirnos de nuevo y compartir todo lo que usted siempre comparte con nosotros. Dios le bendiga. Y gracias a Dios por su amor y por sus bendiciones. Mi hermana Jenny Vanessa Peña. También desde Tennessee que nos está viendo. Dios les bendiga. Henry, Dios te bendiga. Henry, también un hombre de Dios. Héctor Franco. Guau, esta noche está escribiendo todos estos hermanos que han sido de gran, gran, gran bendición para mi vida. Mi hermana Gloria Torres, Dios le bendiga. Es un gusto saludarle. También desde Michigan, Linda Mejía. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios, bueno, águila renovada. Pensé que me iba a dar su nombre, pero todavía no me lo da. Solo me dice que es un milagro. Bendito sea nuestro señor, doña Rosa María de Pina. Bueno, Dios le bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Muy bien. Ya se me ha ido el tiempo. Son las siete y media. Solo voy a mencionar rápidamente esto. Vanesita, Dios te bendiga. Vanessa López, sé que nos estás viendo. Y la pregunta era, ¿puedes sentir gozo en medio de las dificultades? Miren lo que Pedro le escribe a la iglesia. Ahí en primera, Pedro cuatro, los versículos doce y trece. Ahí lo vamos a tener en pantalla ahorita en este momento para que usted pueda leerlo conmigo. Pero es Pedro el que está escribiendo y le dice, amados. Dios, se está escribiendo a la iglesia, los amaba. Amados, no os sorprendáis. A mí me sorprende cómo escribían estos hombres. Aunque él diga que no nos sorprendamos, nos sorprendemos. Sorprendemos de la forma como lo hacían. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Mira qué interesante, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todavía no me, ahí quédate. Mira, mira qué interesante. Nos está pidiendo que no nos sorprendamos. Hay tantas cosas que nos sorprenden, que nos asustan, que nos sacan de balance, que nos sacan del confort que tenemos, que nos estremecen, que aceleran nuestro corazón, que nos enferman. Y Pedro le escribe a la iglesia, a una iglesia perseguida. A una iglesia donde ser cristiano era como firmar la sentencia de muerte. Perseguidos, aterrorizados. Muchos tenían que escapar por su propia vida con lo que andaban puesto. No, no les daba chance de regresar a su casa y voy a sacar esto y lo otro y aquello. No. Tenían que dejar todo, familia, todo lo que tenían. Y ahora viene Pedro y les dice, amados, no se sorprendan. No se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Pablo dice, esto es parte de la vida. Si vamos a seguir a Cristo, tenemos que estar dispuestos a todo eso. Nosotros tenemos la bendición de poder vivir en un país donde tenemos toda la libertad para predicar el Evangelio. Toda la libertad para compartir nuestra fe en Cristo Jesús. Y a veces esa libertad nos mantiene un poco tranquilitos. Esta gente no tenía toda esa libertad. Sin embargo, hacían todo eso para la gloria de Dios. Pero actualmente nosotros estamos viviendo un fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Que ha traído luto, dolor, muerte, destrucción. Pero por eso hacemos estas palabras para nosotros. Estas cosas están ocurriendo. Pero la Biblia nos dice, hermano, no te sorprendas por eso. Como si algo extraño acontecía. Veamos el siguiente versículo. Si no, lo contrario. No se sorprendan. No se asusten. No se angustien. Sino que lo contrario. Si no, gozaos. ¿Por qué? Porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto es decir bastante. Cristo padeció para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y ahora estamos siendo seguidores de Cristo. Y Pedro nos dice, es posible que vamos a sufrir también porque seguimos a Cristo. Pero, ¿qué va a ocurrir? Entonces, la revelación de su gloria, de la gloria de Cristo, nos vamos a gozar en la revelación de la gloria de Cristo con gran alegría, en medio. Del dolor, que todo lo que ocurre puede producir en nosotros. Sé que hay muchas familias tristes. Muchas familias con dolor en su corazón por haber perdido seres amados. Hay muchas familias que se lamentan por las cosas que han ocurrido. Mis hermanos, pero nosotros tenemos a Cristo que nos fortalece, que llena nuestra vida, que nos ciñe de poder, que nos trae paz en medio de la tormenta. Entonces, no voy a poder decir todo lo que tengo acá para ustedes, pero sí quiero decir algo tan importante. Porque el apóstol Santiago también dice algo muy parecido. Dice, hermanos, tened por sumo gozo. Santiago se va todavía más allá. Dice, gócense lo más que puedan, el gozo más grande que puedan experimentar. Experimentar, experimentenlo cuando estén pasando estas pruebas y estas dificultades. Y yo digo, ¿cómo es posible? Siempre me pregunté, ¿cómo es posible que ellos pudiesen escribir de esta forma? Hermanos, esto no es posible por nuestro esfuerzo. No es posible por nuestra propia capacidad. Como seres humanos, no es posible soportar toda esa prueba, pero hay una forma de hacerlo y esa forma es en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, nos damos cuenta que sí es posible eso y más. Cuando estamos en Cristo, nos damos cuenta que somos capaces de soportar esa prueba que nos ha sobrevenido y nos damos cuenta que no es cosa con la que nos vamos a extrañar como que si no supiésemos que cosas así iban a ocurrir. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, hermanos, confiamos. Quisiera mencionar el nombre de todos ustedes cuando digo esto, confiamos. Mi hermana Otilia, confiamos. Mi hermana Alicia, confiamos. Mi hermana Cristina, confiamos. Mi hermana Eli, confiamos. Son los que tengo a mano acá. Pero todos ustedes que me están viendo, solamente en Cristo, como dice el canto, solamente en Cristo podemos obtener esa paz, ese gozo en medio de las dificultades. Y fuera de Cristo no hay forma. Así que yo doy gracias a Dios por usted, porque usted un día recibe a Cristo como Señor y Salvador y ahora se puede gozar en Él. Cuando Cristo mora en nuestro corazón es cuando el gozo de Dios viene a inundar completamente nuestra vida. Y más que eso, ese gozo nos lleva a un servicio efectivo en la obra de Dios. Aún en medio de la peor dificultad que nosotros estamos pasando. Ese gozo es el que nos hace cantar lo que dice el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto, a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre. Es el Salmo 30, los versículos 11 y 12. Yo sé que muchos lo están cantando. Has cambiado mi lamento en baile, Señor. Realmente, el Señor ha cambiado. Y el Señor sigue cambiando su lamento en baile. Confiamos en el Señor. Podemos gozarnos en medio de las dificultades solo a través de Cristo, solo cuando Cristo toma control de nuestra vida. Entonces, nos gozamos y hasta saltamos de alegría. Y la palabra de Dios dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Mis hermanos, Dios les bendiga. Necesitamos orar bastante. Reúnase con su familia. Tenga tiempos de oración. Hable con sus grupos de desarrollo. Tenga tiempos de oración. Necesitamos orar mucho. Este tiempo es tiempo de oración. De clamar en la misma presencia del Señor. Vamos a orar y después vamos a terminar cantando este hermoso canto que dice, el Dios que adoramos, ese Dios todopoderoso a quien nosotros servimos. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor, porque solo tú puedes darnos gozo en medio de las dificultades. Solo tú puedes traer ese gozo y esa paz que necesitamos en este momento, en este tiempo. Solo tú, Señor, puedes traer gozo y reconfortar a tu iglesia y dirigirla hacia ese pasto verde, fresco, que necesitamos para alimentarnos en tu palabra. Señor, Señor, que toda tu iglesia se pueda gozar aún en medio de la más terrible dificultad y que podamos dar testimonio con nuestra vida de lo que tú eres en nosotros. Señor, que toda la honra y que toda la gloria sean solo para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Dios al que nosotros adoramos es el Dios que puede sustentar nuestra vida todo el tiempo. Que el Señor les bendiga y mañana continuamos en Esperanza Hoy.